El hospital de Puerto Montt Yo trabajaba antes en el hospital de Puerto Montt y cuando los niños se iban en adopción se iban a este hogar. Entonces, junto con otra colega decidimos ir a conocer el hogar. También nos dimos cuenta que había muchas falencias en el hogar, muchas carencias y luego de un tiempo con mi amiga Adriana Vergara decidimos hacer algo al respecto. Exactamente, el 12 de noviembre del 2012 se constituyó nuestra corporación. De ahí para adelante, lenta pero sostenidamente, hemos ido incorporando socios, voluntarias, colaboradores a nuestra corporación hasta llegar hasta el día de hoy. Antes teníamos un sistema de voluntariado, ¿cierto? Pero no funcionaban mucho, ¿cierto? Venía la gente, venía una vez, después no venía. Pero en la corporación se ha formado un sistema de voluntariado donde las voluntarias son constantes, tienen sus días, son súper organizadas, son súper jugadas. Sí, yo como pediatra me he ido dando cuenta de que los niños en sí, en su desarrollo psicomotor, han ido mejorando gracias a que hemos implementado profesionales a cargo, especialmente desde la estimulación temprana. Y también ahora se va a fomentar más todavía debido a que construimos una salita especial de estimulación para los bebés. Y ya está lista. Aquí viven 39 niños. Tenemos plazas, como se dice, para 39 niños desde los 3 días a los 6 años, que ingresan por medidas de tribunales ya, y son niños que ingresan, que vienen desde distintos puntos de la región. Ya desde Quellor, tenemos desde Quellor, Ancú, Turrutillar, Purranque, Puerto Varas, Yanquí. Es un regalo gigante. Uno realmente se siente increíblemente privilegiado de estar viviendo una experiencia. Yo realmente invito a todas las familias, independientemente que tengan un hijo o nueve, que se miren y vean si tienen algo más de amor que dar. Creo que todas tener en cuenta que sí lo tienen. El día a día es como una casa, pero con muchos hijos. Ya es como una casa con muchos hijos. Los niños tienen una rutina. Es decir, ellos se levantan muy temprano sin lugar. A las 6 y media de la mañana ya están levantados los niños. Se levantan y se preparan para ir a los jardines infantiles, a las escuelas de lenguaje. La gran mayoría de los niños está escolarizado, a excepción de los lactantes que están en la sala cuna aquí en el hogar. Pero ellos tienen una vida normal. Comparten con su grupo de padres, con sus amigos. Son visitados por sus papás, quienes vienen, tienen días de visita. La gente de acá entienda que es al final su proyecto y que tenemos todos que preocuparnos de nuestros niños. Los niños tienen una rutina. Creo que hay mucha gente que les da vueltas y nadie ni lo conversa porque como que se da por hechos que si tenís hijos ya tenís... O sea, o sea... Pero es decir, esto arreglaría el mundo si todo el mundo tuviera un hijo para darle cariño, incorporándolo a las familias. Es decir, no tendríamos problemas en la sociedad si esto es puro dar amor, puro dar amor. ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo!